En 1959 llegaba al poder el Movimiento 26 de Julio, con Fidel Castro a la cabeza. El pueblo se lanzó a apoyarlos porque aquellos barbudos prometían villas y castillas. Las promesas eran sólidas, eran sencillas, el fin de la dictadura, elecciones libres, un régimen democrático y un gobierno constitucional bajo la Constitución de 1940. ¿Cumplió Castro sus promesas? Aquella joven revolución cumple 65 años. No importa si eres simpatizante de la Revolución Cubana o eres alguien que no la puede ver ni en pintura. En este video trataré de exponer ciertos puntos que, más allá de que estés de acuerdo o en desacuerdo conmigo, creo que podrían ser interesantes y provechosos. Quédate un rato conmigo y demos una mirada crítica al asunto. Cuando se dice Cuba, se piensa en música, tabaco y carros americanos de mediados del siglo XX. Carros que circulan como si el tiempo se hubiera detenido. El sol del Caribe, las playas y el ron esconden una realidad lacerante. La isla, una vez próspera y vibrante, se ahoga en la miseria y el autoritarismo. 65 años de lo mismo, de largos discursos que prometen un futuro mejor. 65 años pidiendo sacrificios a quienes creían o si queda alguno creen en ese proyecto fallido. 65 años imponiendo al descreído el mismo sacrificio de manera violenta y obligando a más del 10% de la población a escapar por cualquier medio posible, jugándose la vida en una balsa en el estrecho de la Florida o caminando desde Nicaragua vía la frontera norte de México en una travesía terrible. El castrismo se aferra al poder cercenando las libertades más básicas. Recuerdo en los años 90 cuando este engendro cumplía sus treinta y tantos años y el antiguo campo socialista se desmerengaba. Asimismo, ese era el término de Fidel Castro, el desmerengamiento del campo socialista. Los jóvenes cubanos pensaban que llegaría la perestroika y que finalmente habría una apertura. El discurso socialista se había agotado, pero nos cayó un cubo de agua helada. Castro anunciaba que ahora sí, ahora sí íbamos a construir el socialismo. O sea, que los primeros 30 años habían sido un ensayo. Veíamos cómo Castro se aferraba al trono, alcanzaba o sobrepasaba por delante a los tiranos históricos como Franco y sus 39 años en España, o Stroessner y sus 34 años mandando en Paraguay. Lo que menos podíamos imaginar en ese momento es que lo peor estaba por venir. No sospechábamos que el largo camino de más de tres décadas era la preparación, el entrenamiento para las décadas futuras y que el futuro ni siquiera sería más de lo mismo que ya era jodido, sino mucho, mucho peor. Porque el socialismo, el socialismo real, no es el socialismo que le venden al pueblo y que está en los libros donde los trabajadores son felices dueños de los medios de producción y los niños crecen sanos y risueños. El socialismo de verdad siempre se ha impuesto a punta de pistola y Cuba, Cuba no sería la excepción. Una sociedad donde los ciudadanos son silenciados, perseguidos y sometidos a un sistema de control estrangulador. En la historia del socialismo real se levantan muros, no para evitar que entren los capitalistas alienados, sino para impedir que los ciudadanos socialistas escapen del supuesto paraíso y se liberen. En la dictadura del proletariado, como lo acuñó Marx, no hay espacio para la disidencia, no hay espacio para la discusión, la discrepancia y no hay espacio para el desacuerdo. En los parlamentos socialistas, esos teatrillos de títeres, esas tramoyas teatrales, los votos siempre son unánimes, porque en el socialismo real solo existe el acatamiento a la doctrina oficial. Las mentiras y la propaganda tejen un velo que oculta la realidad. El mito del bloqueo esgrimido por la dictadura se desmorona ante la evidencia. Cuba comercia con el mundo y recibe ayuda de diversos países, incluyendo Estados Unidos. En un video que hice hace dos años sobre la propaganda, aclaré y expuse datos sobre el intercambio comercial entre Cuba y Estados Unidos. Veamos un pequeño fragmento donde yo abordaba ese tema. Tenemos el caso de la Revolución Cubana. Hay un pequeño puñado de ideas repetidas hasta la saciedad, todas ellas relacionadas con el principio primero, el enemigo único, en este caso el imperialismo yanqui. Ese imperialismo es el culpable de todo y se repite la idea hasta el cansancio, el concepto del bloqueo, que realmente es un embargo económico. Este bloqueo es una idea muy poderosa dentro de la propaganda cubana. Es el culpable, es el chivo expiatorio para todo lo desastroso del sistema. El bloqueo es la excusa para todos los problemas económicos que ha atravesado la isla desde 1962 que se implantó el embargo. Y además es la excusa que da a sus aliados, a sus aliados por el mundo, para justificar su incapacidad económica. Y la propaganda funciona como un cañón, pero es cierto. Aquí vemos en este gráfico las exportaciones de Estados Unidos a Cuba desde el 2001 hasta el 2019 en millones de dólares. Lo primero a saber es que el embargo permite la exportación desde Estados Unidos a Cuba de alimentos e insumos médicos. El gobierno de Cuba y su propaganda culpa de todos sus desastres al embargo. Y esta idea repetida una y otra vez ha calado en la memoria colectiva dentro y fuera de Cuba. Pero aquí vemos que realmente existen importaciones desde Estados Unidos de medicamentos y aparatos relacionados con la medicina. Y por otro lado de alimentos como pollo, maíz, granos, soya, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la mentira repetida una y otra vez ha hecho lo que la propaganda pretende. Que es crear en la mente de las personas que esa mentira se convierta en verdad. Sin conocer que Estados Unidos es uno de los socios comerciales más importantes que tiene la isla. Por supuesto que el embargo tiene un impacto, ese es su objetivo. Pero la verdadera causa del desabastecimiento y la pobreza no es el embargo, sino la ineficiencia y la corrupción del régimen. Un régimen que desde 1959 antepone sus intereses políticos, logrando permanecer a toda costa en el poder, por encima del desarrollo económico y el bienestar de la población. El embargador, el bloqueador, ha sido siempre el castrismo. Commercial Break Si quieres ayudar a que este canal crezca, dame un like, comparte y deja tu comentario. Otro de los grandes espejismos es la salud pública. Castro y su revolución producían doctores y trabajadores de la salud como si fuera una granja porcina. Había que sacar médicos a lo que fuera. El que estudió en Cuba sabe que la carrera de medicina se podía estudiar con un promedio académico bajo. A diferencia de lo que pasa en la mayoría de los países, que es una carrera universitaria, una de las carreras universitarias más codiciadas y difíciles de alcanzar, en Cuba, siendo un estudiante mediocre, podías aspirar a la carrera de medicina. Había que sacar números. Tantos médicos por tantos miles de habitantes. La mortalidad infantil había que bajarla, aunque se amañaran las estadísticas para complacer al comandante. La salud pública se había convertido en su nuevo proyecto. Vino a sustituir los fallidos sueños de Castro, la zafra azucarera de 1970, la vaca ubre blanca que producía 109 litros de leche al día y terminaría con el hambre, de secar la ciénaga de Zapata para el cultivo del arroz y muchísimas y muchísimas locuras más, como el cordón de café, el plátano microjet, el PPG. Y ya en sus últimos días, la moringa, de la que nos regaló una de sus reflexiones en forma de haiku. Están las condiciones creadas para que el país comience a producir masivamente moringa oleífera y morera, que son además fuentes inagotables de carne, huevo y leche y fibras de seda que se hilan artesanalmente. Solo como dato curioso y a tener en cuenta, el sistema de salud cubano era muy bueno antes de 1959, comparando datos mundiales. El número de médicos por habitantes sobrepasaba al Reino Unido, a Francia, a los Países Bajos. Según la Organización Mundial de la Salud, la mortalidad infantil era la más baja de toda Hispanoamérica. A ver, Cuba no era el paraíso en la tierra, ni mucho menos, pero tampoco era el país atrasado que durante 65 años los políticos e intelectuales de izquierda han intentado vender. Y al dominar el discurso intelectual, los medios y las academias lo han hecho con bastante éxito. Hoy, el médico cubano es moneda de cambio. Hoy por hoy, es uno de los renglones más importantes de exportación. En el 2006, las ganancias de Cuba por servicios médicos, incluyendo la exportación de médicos, ascendieron a 2.312 millones de dólares, el 28% del total de los ingresos por exportaciones. Esto superó las ganancias de exportaciones del níquel, del cobalto, del turismo. Y nadie, a ver, nadie con dos dedos de frente se opone a la ayuda humanitaria. Sé de la buena voluntad de esos médicos cubanos. He escuchado sus historias de primera mano. Pero a diferencia de Médicos Sin Fronteras, por ejemplo, que está financiado por dineros privados, provenientes de pequeñas inversiones, de pequeñas donaciones o de instituciones privadas, que no acepta fondos gubernamentales y que tiene un nivel de transparencia, la exportación y explotación de médicos por el gobierno de Cuba, es una maniobra política muy hábil de blanqueo de la imagen de un país que durante décadas exportó guerrillas, exportó armas y fue punta de lanza de la Unión Soviética en muchas regiones de África y de Hispanoamérica. Mientras que la prensa reporta los grandes logros de la medicina cubana, la realidad, mis amigos, es muy diferente. Los hospitales en Cuba carecen de recursos básicos, las medicinas escasean y la atención médica para el ciudadano común es deficiente. La propaganda oficial que pregona un sistema sanitario de excelencia solo sirve para enmascarar la realidad, un sistema fallido que beneficia a la élite y a los extranjeros adinerados. La educación, otro de los pilares que sustentan el discurso revolucionario, es decadente y es ruinosa. La gratuidad no lo es tanto, es un monopolio del Estado socialista. Su intención es la creación del hombre nuevo, o en su defecto, la creación del ciudadano cobarde y aborregado. El éxito que ha tenido la educación en Cuba es precisamente ese. Le ha sido imposible crear al comunista que pretendían. Pero en su defecto, al menos ha dejado saber, mediante el adoctrinamiento y la propaganda, quién manda en Cuba y qué le pasa a aquellos que tengan pensamiento crítico. En Cuba, sin necesidad de ser advertido, desde los niños más pequeños hasta los adultos más viejos, tienen muy claro qué se puede decir y qué no se puede decir. Hay una asignatura, una asignatura sin título, que todos aprenden bien y es la autocensura. La miseria y la desnutrición acechan a la población. Las cartillas de racionamiento son un recordatorio diario de la escasez y de la precariedad. Si bien Cuba no inventó estas cartillas que fueron parte integral de países en guerra y osamenta de los países del bloque socialista, Cuba la perfeccionó macabramente. Lo primero que hizo fue darle un barniz diferente. Históricamente, en el mundo se le llama cartilla de racionamiento. Castro y su equipo decidieron que era mejor llamarle libreta de abastecimiento. Es un toque de genialidad semántica, porque al cambiar el término, el ciudadano de a pie no siente que le están racionando, sino que lo están abasteciendo. Cuando en Cuba dicen la libreta, todos saben a qué se refiere. No es la libreta de matemáticas o la libreta de dibujo. La libreta es la libreta. Un pequeño cuadernillo que dicta qué, cuándo y cuánto puedes comer. La libreta es un símbolo, un símbolo de igualitarismo. Vivir como si vivieras en guerra. Cuba es uno de los pocos países en el mundo que un porciento muy alto de la población come lo mismo. Los panes son parecidos. Los ingredientes, los mismos. Los platos de cada casa lucen iguales, porque en Cuba nadie dice qué quieres, sino qué hay. El menú es un menú de subsistencia. Comes huevo si el Estado compró huevo y esa noche la mayoría comerá algo de huevo. El arroz, que es el centro de la comida cubana, depende de si llegó el barco de donación de Dios sabe qué país. Cuba se convirtió en un país limosnero. La libreta es el símbolo del igualitarismo, pero del igualitarismo en la miseria. Miren qué curioso. A dos meses del triunfo de la revolución, Castro pedía sacrificios en un discurso en marzo de 1959. Si la revolución encuentra obstáculos porque quiere ser justa, que vengan los obstáculos. Si el pueblo de Cuba tiene que hacer sacrificios porque la revolución es justa, que vengan los sacrificios. En ese momento alguien gritó desde el público, si hay que comer malangas, la comemos. A lo que Fidel Castro, desde la tribuna, respondió. Sí, me dicen que si hay que comer malanga, la comemos. Bueno, pero que cuando llegue la hora de comer malanga, la comamos de verdad, la comamos de verdad sin protestar, no sea que al cabo de dos o tres meses comiendo malangas se aburra la gente de la malanga. Y los asistentes ese día gritaban, no, no, que no se aburrirán de comer malangas, que nunca se aburrirán de comer malangas. Para los que no sepan, la malanga es conocida en muchos países con otros nombres comúnmente como taro o pituca. Lo extraordinario de este discurso, a unos días del triunfo, es que aquel pueblo que pretendía salvar estaba dispuesto a comer malanga. O sea, que el pueblo cubano de esa época veía comer malanga como un sacrificio, como algo que estaría dispuesto a hacer, como una hipérbole de su resistencia. Quienes hayan vivido en Cuba ya saben por dónde vengo. Saben que en los últimos 65 años la malanga o cualquier alimento se hizo cada vez más escaso y la mesa del cubano cada vez más vacía. En la Cuba de hoy, 65 años de ese discurso, una malanga vale su precio en oro. El kilogramo está a más de 330 pesos. En perspectiva, para que lo entienda, contrastado con el salario mínimo, en el 2023, un cubano tendría que trabajar todo un mes para comprar 6 kilos de malanga. Y no le quedaría ni un centavo para nada más. Y como verán, mis amigos, me he centrado en la alimentación porque para el cubano la economía personal es si puede o no puede comer, si le alcanza el dinero para comer. Cada día gira en torno a la mesa. Entonces, no vale la pena abordar otros renglones de la economía. El pueblo cubano resiste en silencio. Este fue un pueblo bastante indómito. Era un pueblo protestón y su historia en el siglo XX lo demuestra. Era una batalla tras otra. Cada presidente en los primeros 50 años de la república se las vio con pequeñas guerras, como la de 1912. Los levantamientos armados eran constantes. Incluso hasta una revolución en 1933. Cada presidente electo se la tenía que ver con sindicatos, partidos organizados, marchas y huelgas de todo tipo. Se le hicieron atentados fallidos a dos presidentes, a Machado y a Batista. Era un pueblo que se levantó en armas. ¿Qué pasó? ¿Cómo pudo el castrismo domar a ese pueblo? Ese es un tema de otro video, porque es un tema largo y un tema de muchísimas aristas. Si estás interesado en los temas de Cuba, déjame saber en los comentarios. Pero antes de terminar, quiero que hagamos un ejercicio. Quiero que seamos abogados del diablo y partamos de la premisa que Fidel Castro y su revolución era con todos y para el bien de todos. Es más, seamos tan cándido que asumiremos que el 100% de los cubanos apoyaron la revolución. Partiendo de este supuesto, veamos. La revolución prometió la restauración de la Constitución de 1940. No lo cumplió. Prometió elecciones libres y no lo cumplió. Prometió el regreso a la democracia, pero tampoco cumplió. Fidel Castro juró una y otra vez que no era una revolución comunista. Mintió. Entonces un grupo de quienes creyeron en él decidieron abandonarlo. No querían ser parte de lo que venía. Huyeron o los encarceló. Los fusilamientos de los primeros tiempos se convirtieron en asedios a quienes no compartieran sus ideas. Si no apoyabas su revolución, serías un ciudadano de tercera, un ciudadano sin derechos. Tenías dos opciones, o plegarte o huir. La huida, el destierro fracturó las familias. No solo estaban separadas, sino que el líder supremo no permitía el contacto familiar con aquellos que él por sus santos soberocos había determinado que eran apátridas, escorias y su preferido, gusanos. Digamos que el pueblo de Cuba en este ejercicio que estamos haciendo seguía esperando por aquellas promesas y esperó décadas y décadas, dándole a Castro el beneficio de la duda. Digamos más. Digamos que el pueblo de Cuba es la encarnación de Cándido, el personaje de Voltaire. Y sigue y se impone el sacrificio que le han pedido porque le prometieron el mejor de los mundos posibles. Espera pacientemente. Le ha dado a su gobernante más de 60 años. Entonces ese pueblo Cándido que se ha sacrificado decide luego de 62 años de paciente espera lanzarse a las calles y pedir libertad. Eso ocurrió el 11 de julio del 2021. El pueblo Cándido de este ejercicio intelectual salió a las calles en varias ciudades del país y lo único que gritaban era abajo el comunismo y libertad. Entonces sus gobernantes hicieron cuentas y determinaron que sí, que habían traicionado la paciencia de su pueblo y renunciaron y se convocaron a elecciones libres. Claro que no fue así. La orden de combate está a la calle en los revolucionarios. Ese pueblo paciente fue reprimido, recibió palos, juicios, encarcelamientos y mano dura como escarmiento. Y aquí termina, mis amigos, el ejercicio mental. Los cubanos no son libres, los cubanos no tienen comida. Los pilares de la salud y la educación son un mito como lo son los pilares de Hércules. Las promesas de un mundo mejor nunca llegaron y el pueblo cubano sobrevive, se apaga o huye. Saque usted sus cuentas, haga usted el dictamen que crea pertinente. Yo solo he presentado aquí algunas pruebas. si has llegado hasta aquí a esta parte del video, te agradezco. La mayoría de los que visitan este canal lo hacen desde España, desde México, desde Argentina, etc. Como imaginarán, pocos, muy, muy, muy poquitos lo hacen desde Cuba. Pero creo que es un tema que debo abordar. Gracias por tu compañía y recuerda, vive y deja vivir.